¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Stivaliz, bienvenidos otra vez a mi canal. ¡Feliz año nuevo! Espero que estén teniendo un 2020 increíble, espero que todo esté yendo súper súper bien en sus vidas. Y también quería decirles muchas muchas gracias por 100.000 suscriptores. La verdad no entiendo cómo ni por qué ni qué está pasando, pero estoy muy contenta, muchas muchas gracias. Y díganme en los comentarios qué video les gustaría que hiciera como especial por los 100.000 suscriptores. No voy a jugar a la ouija, así que ni siquiera lo intenten, puede ser cualquier otra cosa. Déjenla en los comentarios, ya saben que siempre leo absolutamente todos. Y bueno, me han estado pidiendo muchísimo que haga una segunda parte del caso Seating and Smiling de TikTok. Y la verdad es que sí hay varios puntos que quiero aclarar con ustedes. Si no han visto la parte 1, se las voy a dejar aquí para que vayan a verla primero. Me siento un poco rara haciendo este video o hablando como de esto, porque la verdad es que a mí me gusta hacer videos contando historias. No importa si son reales o ficticias, simplemente por entretenimiento. Y muchas veces no especifico si es una historia real o es una historia creada por alguien. Como para no quitarle el toque a la historia o el interés a ustedes. Nunca es como con el fin de engañar ni nada de eso, simplemente para que entre ustedes y yo podamos compartir opiniones en los comentarios. O sea, que ustedes en los comentarios digan qué les pareció la historia, si creen que está muy falsa, por qué creen que es falsa o por qué creen que es real y todo eso. Y obviamente las personas que cuentan estas historias no dicen que es falsa, pero a veces es muy evidente. Pero bueno, lo hago como para generar conversación entre nosotros y compartir nuestra opinión y todo eso. Pero en este caso sí me llegaron muchos comentarios y se me hizo muy raro. Yo creo que las personas que comentaron esto es porque no vieron el video completo. Porque justo en este caso, casi al final, yo dije que no es real, que es más bien como un juego de realidad alternativa. Me han preguntado mucho qué son los juegos de realidad alternativa. Son historias ficticias creadas para entretener, como por ejemplo, Dear David, que es mi historia favorita. The Sun Vanished, Face the Light, Where is Everybody, Ash Vlogs, Carlos Name. Últimamente están muy de moda y normalmente como que se viralizan cuando están bien hechas, entonces están saliendo muchas historias así. Algunas son en Twitter, por ejemplo, Dear David y The Sun Vanished. Luego en YouTube, por ejemplo, Ash Vlogs, Carlos Name en Instagram. Y ahorita están como muy de moda en TikTok, por ejemplo, Face the Light, Where is Everybody y ahorita Siren and Smiling. Eso, en mi opinión, no le quita lo interesante a la historia. De todas formas, sea o no real, o sea, aunque sí fuera real, tú no estuviste ahí. Entonces como que siento que no cambia absolutamente nada. Es una historia que te están contando, está muy interesante. En el caso de Siren and Smiling, toda la especulación, toda la investigación que está haciendo la gente, yo la verdad siento que sí, o sea, si yo no hubiera leído comentarios o no me hubiera enterado, o ustedes no me hubieran escrito, o no sé, no se hubiera hablado tanto del tema, yo viendo los videos solamente hubiera dicho como que está muy creepy, pero no me hubiera dado cuenta de absolutamente nada, como que no soy tan observadora. Pero todas las teorías que han ido sacando están súper interesantes. En el video anterior mucha gente me comentó como que soy mentirosa porque no está secuestrada. ¿Cómo va a estar secuestrada si tiene tal cosa, si hizo cualquier cosa? No está secuestrada, tiene esquizofrenia, tiene X problema, pasó tal cosa y mil teorías. Y yo creo que no vieron el video hasta el final y no se dieron cuenta que yo dije que no creo en absolutamente nada de eso, que estoy, más bien, estoy segura que es un juego de realidad alterna. Yo nunca afirmé que estuviera secuestrada o que tuviera algún problema mental o que estuviera en peligro. Yo solamente hablé como de las teorías que habían salido hasta ese día porque también me reclamaron que no hablé de otras teorías, pero pues cuando yo grabé el video fue todo lo que pude encontrar. Todavía no salía lo de la esquizofrenia y todas esas cosas, entonces por eso no salen en ese video. Pero sí quería aclarar que yo nunca dije que sí estuviera secuestrada, de hecho yo nunca creí en absolutamente ninguna de las teorías, solamente se me hicieron muy interesantes porque la gente sacó conclusiones que tenían como muchos, no tenían mucho sentido, pero coincidían mucho y como que crearon historias muy interesantes, aunque no fueran reales. La verdad es que a mí los juegos de realidad alterna me encantan, se me hacen muy entretenidos y este en específico me encantó por toda la especulación, por todas las teorías que empezaron a sacar, está muy interesante. Pero como dije en el video anterior, esta chava se inspiró en la serie de Siren Smiling de Benjamin Bennett en YouTube y empezó a hacer como esta serie de videos un poco creepy, pero siento que no tenía tanta historia planeada hasta que la gente empezó a especular. No sé si me explico, como que ella tenía la intención de que llegara a mucha gente, pero fue más bien como toda la especulación y toda la investigación lo que hizo que ella fuera agregando más cosas y seguir todo este juego hasta el punto en el que está ahorita, que si está secuestrada, que si está amarrada, o sea mil, mil, mil teorías que hay que están muy interesantes y están como muy bien formuladas porque si ves los videos y los analizas puedes sacar como mil conclusiones distintas y mil historias de terror distintas porque, no sé, están como muy bien logrados. Y bueno, también me recomendaron mucho un video de un canal que se llama El Mundo de Soul. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. No me voy a poner aquí a platicarles de una investigación que yo no hice, o sea, no les voy a repetir lo que él está diciendo en su video. Mejor vayan a verlo si les interesa. Y he visto que hay mucha gente realmente preocupada, o sea, he visto en los comentarios de este video que la gente realmente cree que esta niña está en peligro y están preocupadas. Vayan a ver este video para que se saquen de dudas. Es un juego, está muy entretenido y está bien que se involucren y que hagan investigaciones y se crea como una interacción entre la gente que lo está viendo y el creador, que en este caso es Sirena Smiling. Está padre, pero no se lo tomen tan en serio, no se preocupen, no va a pasar nada. Face the Light es lo mismo, Where is Everybody es lo mismo, son historias creadas solamente para entretenernos y ya, eso es todo. La verdad me impresionó muchísimo el alcance que tuvo este caso. La gente está súper involucrada, investigando, tomando muchísimo tiempo de sus días para como sacar sus teorías y todo eso. Sacaron muchísimas cuentas, también cuidado porque hay muchas, muchas cuentas falsas. Ah, de hecho también me mandaron una foto de ella, que ella subió a su Instagram. Se las voy a poner en la pantalla, está como sentada y en la parte de atrás hay una cama y abajo de la cama está como un fantasma. Es evidente que está hecho en Photoshop y está muy mal hecho. Yo estudié diseño gráfico y no soy como wow, pero me doy cuenta que hay muchos errores en la edición. No se ve para nada real, pero sí me di cuenta que mucha gente creía que esa imagen era real. No crean todo lo que ven en internet. Si realmente estuviera amarrada, o sea, porque hay unos videos donde se ve en la parte de atrás como una cuerda en la cama, entonces la gente decía que estaba amarrada de los pies, que por eso no se ven sus pies y muchas cosas. Aunque estuviera amarrada de los pies y viéramos que está amarrada, eso no confirma nada porque todo se puede actuar, todo se puede simular, todo se puede crear. También había unos videos donde sale como llorando, eso no quiere decir que le esté pasando algo malo, puede ser actuado o puede ser que no esté llorando porque realmente no se ve ella llorando, simplemente parece. También dicen que en un video se escucha que dice help me o ayúdame. Yo la verdad no lo escuché, pero si sí lo dice, creo que lo hicieron con la intención de que la gente lo notara, igual que todas las demás pistas. Lo de las coordenadas se me hizo súper interesante, eso no lo mencioné en mi video anterior porque no lo sabía, pero bueno, en uno de los videos inviertes los colores y se alcanza a ver como unas coordenadas que si lo pones en mapas, te lleva como a un bosque y ya. Entonces la gente empezó a decir que a lo mejor estaba atrapada ahí, que ahí la tenían secuestrada, que mil cosas, pero no, simplemente es un detalle más en la historia. También lo de que la gente le comentaba, si necesitas ayuda, vícete de rojo y en el siguiente video salía vestida de rojo, o si necesitas ayuda, ponte sombras naranjas y en el siguiente video salía con las sombras naranjas. Todo eso yo dije en el video anterior que no sé si haya pasado así, porque yo no lo fui viendo mientras iba saliendo, entonces no estoy segura, pero es muy probable porque ella se dedicó como a seguirle el juego a toda la gente, como que sí contestaba comentarios, pero sin confirmar nada ni negar nada, entonces eso mantenía el interés en la gente. De hecho ella tenía otra cuenta en TikTok donde subían videos normales, pero cuando todo esto se viralizó, pues la borró para que no se dieran cuenta. Y de hecho hace unos días hizo un en vivo con unas amigas y se ve súper bien, sana y salva. Y bueno, creo que ya dije todo lo que quería decir en este video. Si todavía tienen la duda, vayan al video de El Mundo de Soul, les voy a dejar el link en la descripción, y van a entender de qué estoy hablando. Yo no quise poner esa parte en este video porque yo no lo investigué, entonces mejor vayan a verlo a su canal. Espero que les haya gustado mucho el video, si les gustó no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito, y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme, y nos vemos en el próximo. Bye. Voy a ver cuánto tiempo aguanto sentada y sonriendo. Mi cámara dejó de grabar, pero bueno, no llevaba ni un minuto y ya estaba desesperada. Esto de sentarse y sonreír es un gran trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!